¡Suscríbete al canal! 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 Muy buena entrada, la pelota al costado. Brusovic. Iván Pérezic recibe la pelota. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Hasta ahí se dio lo que se daba. Pero hay que tener en cuenta, Fernando, que el equipo contrario está haciendo todo a la perfección. Pero enfrente tienen a un gran arquero. Ángel Di María. Ahí tiene Lautaro. Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Rápido, transición al ataque. Mateo Kovacic. Interviene bien ahí para cortar. Leandro Paredes. Ahí está, en ofensiva el cuadro croata. Kramaric. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Se viene el córner preparado. Modric. Modric. Ahí va Lautaro. Ahí va Lautaro. Leandro Paredes. Dale, Leo, es tuya. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Un minuto de tiempo adicional. Un minuto de tiempo adicional. Un minuto de tiempo adicional. Te está todo listo. Señora. Te está todo listo. Así, señores, nos vamos al complemento de este partidazo. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. ¿Se acuerdan que había peligro? Pero ya no más. Luka Modric. Ahí se viene, pasa Modric. Este centro termina sin peligro. Gio Lochilzo. Miren si se tienen ahora la contra. Asumiendo muchos riesgos. Dejaron a los defensas subidos en Tortugas, ¿o qué? Estas pelotas de ellos. Se animó. Gran bloqueo. Viene Rodrigo Depol. La tiene Depol. Ese es lo Messi. Ese es lo Chilzo. Ahí está Messi. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Ya tiene compañero Circa. Ahí está Lautaro Martínez. Están tratando de ahogar la salida. En 20 minutos se termina todo. Ahí se viene lo va a tener. Estupenda el estirado del Diego Martínez. Se le pasó a institución en el cuadro vice-eleste. Ahí la jugaron en corto. Loobren. Todavía no encuentra el espacio. Viene el arquero en ella. Deciden jugar así el tiro de esquina. Cramaritz. Aguanta bien el remate pero sigue jugando la paleta. Se viene. Qué pena para el arquero. Una lástima. Después de una gran intervención no pudo evitar la caída de su erca. Bueno, repetimos la jugada de este gol. Fernando me da un pelotazo al segundo palo. El arquero que controla pero se le escapa, da rebote. Y ahí mismo se la tocan y le convierten. ¿Cómo puede ser? Pues se me supone que le pasa. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Cristian Romero. Puede ser el de la victoria para la Argentina. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Ahí se lleva la mocha tranquilo. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Ponte la campanita. ¿Se puede ser? rejected. Que bien que los prepararon Aunque al final no les salió Logro atacar este disparo pero Cuidado, no se descuiden Acá se viene para romper el empate En la pizarra Mateo Kubacic Venga Puzzolich Puzzolich ¡El gol! Tremendo cuando parecía que estábamos Destinados al empate Lograron abrir el marcador Les falta poco Podrán llegar a la final Este tiki-taka Lo repetimos porque desconcentró A todo el equipo rival Ahora te digo que fue un gol maravilloso Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota Le pegó muy bien Y la mandó a guardar Quedan tres minutos para que concluya el compromiso Va a ser muy interesante ver como Argentina intenta remontar Y aquí avanzan con cierto peligro Puede ser el del empate Bien salvado el balón Ya no queda mucho tiempo en el reloj Habrá corner para intentar remontar Tiro de esquina al centro del área Se fue la pelota Se acabó Se terminó el partido Se ha metido en la final El cuadro de caza Bueno la verdad Fernando Que el partido fue lindo Los dos equipos jugaron bien Pero aquel que está pasando ahora A la gran final Es el que menos garantía da Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!